Música El comandante de la SOTI Aragua, Jesús Suárez Chourio, presidió un acto en la Plaza Bolívar de Maracay para conmemorar el 40 aniversario de la graduación de Hugo Rafael Chávez Frías, que tuvo lugar en la Academia Militar de Venezuela. Más de 2.000 militares de la Zona Operativa de Defensa Integral, Milicianos y Guardia del Pueblo participaron en el acto conmemorativo que forma parte de las actividades realizadas en todo el territorio nacional. Tributo y decimos por allí honor a quien honor merece. ¿Y quién merece honor en este momento? Los 40 años de alumbramiento al mundo profesional militar. Esa es la situación que tenemos con el exequivo y que sepa que desde Aragua ya ha manifestado por un pueblo contundentemente, cuente con nuestro apoyo irrestricto para todas las situaciones que tengan que ver en cuanto a la solución de este conflicto. El general de división Jesús Suárez Chourio hizo un llamado a la unión de todo el componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para apoyar la reclamación de Venezuela sobre el caso exequivo. En las imágenes de Nerva Figueredo, Omar Yoni Arias, Tele Aragua.